¿Qué es el personaje de Renzo? Para mí, hacer el personaje fue hacer de Renzo, fue una bisagra. Me parece que fue la posibilidad de trabajar con un montón de gente retalentosa. ¿Nos conocemos nosotros? ¿Cómo estás cargando? No. De protagonizar, de ser el héroe romántico en la historia. La primera vez que apostaron fuerte por mí, que de verdad se la jugaron. Porque era un poco, quizás, riesgoso ponerme a mí en ese rol. Así que nada, significa eso. Una bisagra y una cosa de la que voy a estar eternamente agradecido. Les mando un beso enorme y por muchas décadas más de underground. Gracias por ver el video.